¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Hablo Felipe Trainer, el novio para el canal. En esta ocasión les traigo una de las misiones llamadas Nena Quest, así que vamos a darle. Esta es una misión que salió reciente en el update de la fase 1, es para jugadores nivel 200 más y si requiere VIP. Para iniciar esta misión debemos dirigirnos a este muelle en Penac. Aquí encontraremos a Nena, la cual al hablarle nos dirá que está en búsqueda importante y peligrosa, que es parte de su monitoreo anual de algunos pokémones, algunos de ellos se tornan agresivos en especial los Carbaña, así que necesitará ayuda para que vayamos a investigar que sucede bajo el agua, ya que envió drones anteriormente y estos fueron destruidos por los Carbañas agresivos. Nos dirigiremos a este lugar usando surf. Aquí nos encontraremos con un cardumen de Carbañas, en donde habrá dos agresivos. Deberamos pelear en contra de ellos para calmarlos y poder así recuperar el libro que se encuentra a la izquierda. ¡Gracias! 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 Al derrotarlos podremos tomar dicho libro. Se lo llevaremos a Nena y saldremos del agua por donde entramos Al entregárselos a Nena, esta nos dirá que por el diario del equipo Rocket ellos podrían estar detrás de esto Aquí nos pida tiempo para poder estudiar el libro por lo que deberemos esperar 5 minutos Al pasar el tiempo volveremos a hablarle y ahora nos dirá que pudo leer unas coordenadas Las cuales nos las dará y deberemos ir a investigar a este lugar Al llegar deben tener cuidado ya que es una cueva en donde sale el equipo Rocket el cual están haciendo sus fechorías Tienen pokémones fuertes por lo que les recomiendo llevar un carracosta para poder derrotarlos Y si pueden ir de equipo con otros jugadores mucho mejor Aquí pueden simplemente entrar corriendo hasta tomar el libro O si son level bajos deberán derrotar a los Rocket para no morir y tomar el libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le volveremos a llevar el libro a Nena La cual nos pedirá nuevamente 5 minutos para analizarlo Así que a esperar Una vez pasado el tiempo volveremos a hablar con ella Y nos dirá que el equipo Rocket está intentando volver a hacer Pokémon Shadow Corrompiendo los corazones de los Pokémon Nos dirá que existe un Shadow Pokémon El cual se encuentra asustado y ataca a todo lo que se le acerque Así que nos dirá que hay un laboratorio en el cual se están llevando a cabo estas investigaciones Por lo que nos pedirá ir a derrotar al investigador culpable de ello Nos dirigiremos a esta ubicación Aquí encontraremos a Brandon El cual nos dirá que tendrá que acabarnos aquí y ahora por haber robado su diario Así que comenzará un combate Los Pokémon que se caerán serán Doostox, Charpedo, Mightyena, Sheniarbok, Alakazan y Shenicrobat Al derrotarlo nos dará una Green Key y nos dirá lo que sucedió con el Shadow Pokémon El cual se ubica cerca de la ciudad de Penac Ya que al tratar de atraparlo Atocó a su equipo y este escapó No volvieron a verlo después de eso Volveremos con Nena a reportar Ahora ella nos dirá que encontró una posible cueva submarina Utilizando sus drones Por lo que debemos ir a investigar si ahí se encuentra el Shadow Pokémon Y ayudarlo Así que nos dirigiremos a este lugar Aquí entraremos en una Dungeon La cual debemos cumplirla en menos de un minuto O de lo contrario te sacarán de la misma También esta tendrá dos tipos de trampas Siendo una tipo de lluvia la cual te causará daño Y también te ralentizará También en el suelo aparecerán unas especies de tornados de agua La cual aparecerá en el suelo Y después de un par de segundos saldrá un torrente de agua Que al tocarlo te elevará y te hará daño Aplicando un pequeño defecto de Slow Por lo que deberán tener cuidado con ambas trampas Pueden utilizar algún Pokémon para curarse Así que yo recomiendo un Pelipe de Riveo Que los curará y a su vez les dará el efecto de velocidad También podría ser un Shiny Eevee O una Gardeboy para ir más estándars Bueno, debemos llegar hasta la cima y meternos en un Tornado de Agua Y curación El combate no será uno versus uno Será uno versus seis al parecer Y tendrá duración de tres minutos para derrotarlo Una vez derrotado debemos salir por esta parte Y volvemos a hablar con Nena La cual nos mandará a buscar a Ronnie en el HQ laboratorio Para que podamos purificarlo nos dirigiremos a esta ubicación Aquí Ronnie nos dirá que necesitaremos de un dispositivo de purificación Para poder ayudar al Pokémon Shadow Para ello nos pedirá una Metal Stone 35 Metal Hulls 100 Electric Sferes Y 100 Compresas Steels Una vez reunidos los ítems Volveremos con Ronnie y nos dará el dispositivo para purificarlo antes de que escape Con esto volveremos con el Shadow Sharpido Por la misma entrada pero ahora nos mandará directamente hacia la cueva Hablaremos con él y le daremos el dispositivo Con esto volveremos con Nena Y nos dirá que ella cuidará el Sharpido ahora en adelante Para curar su corazón Así que como recompensa nos dará Dos KK de experiencia Un Water for Leg Un Heliten Tier 4 Ticket El cual podrás canjear con el NPC Victoria en el TC Por algún Tier 4 Están disponibles el Attack, el Defensa, el Critical, el Block o la Curasi Y adicional esto un Carbaña Bueno gente de mi parte eso es todo Espero que el video les guste y sirva Para realizar esta misión Que está bastante en bien Muy buena experiencia la que te dan Y no es muy difícil Suscríbanse si no lo están Para seguir creciendo como comunidad Sin más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!